Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super bien en la comodidad de su hogar para las personas que no me conocen, mi nombre es Tatiana Campos, Cristina Hernández y detrás de cámaras, la princesita hermosa Valeria Hernández vamos a probar si este video no sale, porque en la camarógrafo siempre has visto los videos aquí me siento yo como en la cima de la... pues fíjense que nosotros traemos un tema bien importante este día que por ejemplo yo no sé cuál es el dilema Val, pero entre los hombres dicen que entre una mujer y un hombre no puede haber amistad, quizás entre ustedes porque siempre buscan algo más pero en realidad uno puede tener amigos y yo no le veo en realidad nada de malo de que una mujer pueda salir como un amigo y todo no, hay gente que es bien cariñosa con sus amigos, por ejemplo mujeres que son cariñosas con sus amigos porque si te has fijado, hola Cristi, a todo mundo le dice bebé y eso me he dado cuenta y puede que ella se lo diga un hombre y la gente ya piensa, ah son algo o cosas así tengo un amigo que le digo amor, entonces mi hija me pregunta a veces mamá y por qué le dices amor que es tu novio solo que él así me trata a mí, siempre me responde igual yo con un estado amor que guapa, amor que linda andas ahora, amor que no sé qué y cuando ando mal arreglada igual me dices amor si que te pasó, que te pasa algo, andas triste, entonces como que o le pongo bebé o amor, cosas así nos tratamos pues y yo siento de que, que como que tenemos un... es como que de lo más común pues, no significa que porque alguien trate por ejemplo con cariño o sea que quiera algo o sea algo tuyo, o sea creo que la gente a veces está muy pero muy equivocada se pauso, sigan todavía no, y aquí te voy a dar un coche, el descuento, salgo corriendo no, entonces fíjate de que, yo tengo bastantes amigos así, así hombres y así locos y quizás fíjate que es raro, pues el que soy así como que yo era, así como que yo era, así como que yo era blusca pero verdad, porque tengo amigos que también, o sea nos tratamos así con imágenes, que no sé qué, cosas así va porque a veces me dije, bueno y que no me dice que yo sea mi, ah bueno me decía, no saya en mi casa con las patas, cosas así igual que vos le digo, yo ando haciendo un mandado, cosas así, pero yo siento de que... que cuando acostumbras a las personas a tratarte así, como que no se sienten raro cuando vos las, cuando vos les hablas mal pues, en cambio cuando las personas están acostumbradas a que vos bebes, amos, cosas así, cuando vos las tratas así como, como más simple, ajá, te preguntan, va, y pasa algo, que estás molesta, o no sé, pero se siente raro, yo siento raro a veces cuando, cuando se tratan así, y yo tengo bastantes amigos, ya que incluso, yo puedo dormir con, o sea, con un hombre y no, que no pase nada, pues somos amigos, entonces, hay hombres que no, porque ellos sienten como que va a dormir con una mujer, como que va a pasar algo, o sea, como que la mente, como la mente de los hombres es bien sucia, que piensan que uno la tiene así, no, bien, nosotros somos personas sanas, no, pues fíjate que yo en realidad, yo, bueno, aquí en Ataco, solo salgo con hombres, con Jason, que no sabemos qué es, no sabemos qué es, estar en definición, no, no, pues sí, entonces, no voy a dejar este video, por favor, no, pues sí, entonces, o sea, es como que de lo más normal, o sea, uno, yo, por ejemplo, duermo con Jason y todo, y es como que nos queremos como hermanos, o sea, no nos gustamos, y estamos lejos de gustarnos, y todo eso, porque obviamente sus gustos son diferentes a los míos, no, pues sí, y sobre todo, este, yo no le veo nada de malo en realidad, así que, que pueden decir, ay, porque por ejemplo, yo paso todo el día, casi en la casa de Jason, me llevo súper bien con la mamá, y que la gente a veces dice, va, que ya, quizás, está acompañado, estamos, porque solo juntos pasamos, pero es que nos llevamos, o sea, tan bien, o sea, o sea, nos hemos como que, he encajado muy bien a la perfección, y el hecho de que uno, no sé, salga solo con ellos, también no significa que uno esté endamado con ellos, porque endamar aquí es acompañárselo, pero no, o sea, de vez en cuando llego a mi casa, o sea, o sea, y vos, Valeria, ¿qué opinas? Pues yo opino de que, no, en serio, hay gente que es bien alcanzativa y todo eso, porque de hecho yo tengo un amigo, miren que, con ese amigo yo, ay, hace poco, hice algo, que a nosotros nos mandaron por unas odas a la casa de ese amigo, y viene y este, cuando, yo no conocía a la mamá, y cuando yo llegué, o sea, y yo creo que es muy normal que todo, digamos esto, como, ay, conocí a la suegrita y que no sé qué, y le digo, ay, conocí a la suegrita, es bien linda, le digo, bien amable, ay, porque yo no conocía a la mamá, y viene y escuchó a alguien, vos, ay, Dios, que es, escucha, y lo sabe toda la gente, entonces viene y nos dice, ay, que andan, que no sé qué, que no sé cuándo, y de ahí diciéndole, ay, que a vos, como te, que sos bien mandilón con él, que no sé qué, porque yo le digo, como, ay, vas a tomar café, y me dice, sí, vas a querer, o cosas así, pero porque nosotros somos así, como somos atentos entre nosotros, va, entonces, como que lo malentienden las personas, porque si nos sentamos en algún lado, que nos sentamos juntos, si a mí no me gusta esto, y de hecho, para ahora me está diciendo, porque va a haber una cena, va, entonces me está diciendo, ay, te sentas a la par mía, y yo le digo, ah, va, está bueno, pero, y me manda, me manda un meme, y me, y dice, cuando mi amiga se sienta a la par mía, en una cena, y yo, te vas a comer eso, o sea, por lo mismo de que hay cosas que a mí no me gustan, porque yo soy, como un tanto delicada al comer, que a mí, que no me gusta el huevo, que no me gusta el chorizo, que, que si mucha crema, o la crema no me gusta, que no sé qué, entonces yo soy muy así. Yo por ejemplo, cuando hagamos videos de grabar, te voy a poner algo atrás, porque como no te gusta nada de lo que hacemos. No, entonces yo soy muy así, entonces, este, ¿cómo se llama? Empezaron con esas cosas, y si nos sentamos juntos, ay, que ya son algo, que no sé qué, entonces, ajá, la gente sí lo malinterpreta, pero nosotros normal, nosotros lo tomamos normal como, pues ellos que se confundan, porque nosotros sabemos lo que somos, o sea. Pero, por ejemplo, o sea, también hay cosas que, que, o sea, hay cosas que sí hacen ver que las personas te gustan, por ejemplo, nosotros con Jason compartimos comida y todo, va, pero no es como que yo me voy a sentar a la par de él, así, porque, o sea, sí, de vez en cuando, va, pero no es como que siempre, o como que siempre vaya a ser así, o sea, hay como que detallitos que la gente los ve que entre amigos no van, pues, por ejemplo, nosotros eso de darnos comida en la boca, nosotros eso no lo hacemos. No, ni nosotros, no, me refiero al hecho de, si a mí no me gusta algo y me lo dan, es como, o sea, se lo pasa a su plato, no sé si entiendan, así, no confundas, vos tampoco. No, como no te ha expresado bien, o no te ha explicado bien, ajá, entonces yo pienso que eso, es por eso, a lo mejor la gente confundó. Se cortó. Entiendo, ya te voy a dar tu camorra. No, porque ya, o sea, fuera pecado, de verdad, que no podía grabar este 3, y la crisis lo empezó, y yo lo terminé, o sea, no, como en vos estás en realidad, hija, que no puedes usar el teléfono, entonces. Ay, discúlpanme que no puedo utilizar un iPhone. Otra cosa es que, fíjense que, a mí no me gustan, no me gustan así como que los cumpleaños, va, porque, o sea, no sé, porque, sí me gustan que me inviten, pero yo prefiero que pidan regalo en sobre, porque a veces no sé que la gente le puede gustar, o que no le puede gustar. Entonces, yo sé, como que, como que no te has dado cuenta que a veces la gente, va, cuando hace fiesta, dice, ay, no, es que la gente no lo va a gustar a regalar. Entonces, yo siento que hay veces no va a regalar dinero, porque puede ser que lo que a mi gusto, no son los mismos que la Tatiana. Yo sé que una loción, a mí me gusta, pero a ella no le va a gustar. Entonces, hay veces que uno piensa que con lo que uno va a regalar, uno va a quedar bien, porque a mí me gusta. Pero en realidad, no, porque la persona a la que se lo va a dar, otra no le va a gustar. Pero hay gente, vos, que, que sí es así, de que, por ejemplo, va a ser como su cumpleaños o algo, a un restaurante, y pide regalo en sobre, como para que uno le pague lo que está gastando. Pero es mejor, porque, o sea, la gente a veces puede quedar, este, ay, no sé cómo se le dice, inagusto. No, por eso, pero imagínate, hay gente que quizás lo hace también por eso. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, lo mejor para mí sería celebrar un cumpleaños y pedirle el regalo en sobre, porque resulta de que, o sea, mira, si es una cena, está bien, vamos a decir si vas o no vas, pero ya sabes que vas a pagar el plato, desde luego que estás pidiendo en sobre, pues. Pero si la gente no tiene la capacidad para, o sea, como para conformarse con algo tan pequeño, entonces mejor que nada, nada. A mí, como ya se me va, ya, ya voy a cumplir años, a mí, por favor, money, money, money. Porque con eso uno puede ir a comer, vos, sabes que... Ay, Dios, para darte piso, vos mejor no te doy nada. Bien, aunque sean unos 10 dólares. No. Yo te voy a dar chocolatitos de a 5. No me gustan. Ah, pues, dulces. No me des nada. Tray, dente, voy a dar. No me des nada, entonces. Es que no me gustan los chocolates. ¿Te va a dar tray, dente, entonces? No me gustan, vos, ¿y cómo me vas a dar algo que no me gusta? Ah, pues ya, desde aquí ya saben que no le voy a dar regalo porque ya no quiere. Es que no me gusta. Por eso es que, por ejemplo, lo mismo que vos decías, que por ejemplo, a vos te puede gustar algo y a mí no me gusta, entonces mejor así. Si tray, dente hartas todos los días, vos. Y como con la gente, en realidad, con la gente es raro cuando te da tiempo un ángel. O sea, la gente es bien complicada como para esas cosas. Que hay veces, vos pensás que vas a quedar bien más, pero en realidad no. En vez de quedar bien mal, se van hablando. Ajá, de que la gente no regala nada bueno. De que la gente solo criticar bien. Yo creo que en mi familia casi son siempre ansiosivas. De que no les gusta silencio casi nada. Y a mí siempre como que me han criticado porque todos los años, desde que mi hija nació, toda la vida les he estudiado. Entonces mi papá me dice, háganlo en familia. Y yo a mi familia no la invito, solo invito a una prima. Y yo ahí no invito a nadie porque en realidad hay veces que quien más llega a criticar es la familia. Porque yo siento que más que todo a mis hijos les demuestra más cariño. Y a la gente de afuera. Ajá, a la gente de afuera que mi propia familia. Porque sin embargo, la familia de papá de mis hijos, o sea, pasan quizás para la única época que las visitan o que les regalan algo en navidad. Y todo el año, o sea, no recuerdo de ellos. En cambio yo tengo amigos y todo, que siempre me preguntan. Ay, tu hijo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y cosas así, o sea. Y a veces no es tanto lo que les van a regalar, no es que como que el aspecto que les demuestran a las personas. Así que muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Quédense mucho y nos vemos en la próxima. Hay que bajarnos ya porque hijos me... ¡Bye! Lo siento a los que tenían audífono.